6 de diciembre de 1810 Siendo jefe del ejército insurgente, Miguel Hidalgo expidió el 6 de diciembre de 1810 en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Guadalajara, el decreto por el cual se abolió por primera vez la esclavitud en todo el continente americano. El 6 de diciembre es una fecha memorable toda vez que significó un gran avance al respeto en los derechos fundamentales del ser humano y que destaca por decretarse medio siglo antes de que se hiciera en Estados Unidos. En aquella época, la extinción de la esclavitud se refería al comercio de esclavos, al derecho de estos a procurarse algún bien y se abrogaba el pago de tributos por parte de las castas. Con la abolición de la esclavitud se beneficiaron alrededor de 6.000 personas residentes en la entonces Nueva Galicia. El decreto para incluir la fecha 6 de diciembre de 1810 en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 6 de enero de 1948. El decreto para incluir la fecha 6 de diciembre de 1810 en las inscripciones en la entonces Nueva Galicia. El decreto para incluir la fecha 6 de diciembre de 1810 en las inscripciones en la entonces Nueva Galicia. El decreto para incluir la fecha 6 de diciembre de 1810 en las inscripciones en la entonces Nueva Galicia. El decreto para incluir la fecha 6 de diciembre de 1810 en las inscripciones en la entonces Nueva Galicia.